La empresa que apoyó Begoña Gómez, simplemente la he cogido al azar la noticia, superó a 57 competidores en cuatro contratos del Estado. Pero el tema es que sea Begoña Gómez la esposa del presidente de gobierno. Si Begoña Gómez fuera cualquier persona, sería fantástico. Si fuérase una profesional que tuviera la capacidad de conseguir recursos públicos sin estar casada con el presidente de gobierno, chapó, que es fantástico. Pero estamos hablando, vuelvo a repetir, del Consejo de Ministros. Que yo no sé si será, eso lo dirimirá si lo admite un juzgado, si está, digamos, un poco, si traspasa el tráfico de influencias. Pero de alguna manera, hombre, es un poquito inmoral. Un poquito, tampoco le llamamos inmoral, es un poquito raro, turbio, que la señora del presidente de gobierno haga este tipo de cosas durante tanto tiempo. Y justamente, perdona, justamente después de que él es elegido presidente de gobierno, dos meses después, si no me equivoco. Julio, agosto y septiembre. Lleva en julio de 2018 y esta señora empieza a hacer negocios como la emprendedora del año en septiembre de ese año. Pero igual de amoral. Por ejemplo, y yo lo he dicho, si yo soy presidente de la Comunidad de Madrid o de la Rioja o de mi gobierno y mi hermano, mi hermana, se ponen a hacer negocios en esos entornos, pues yo les retiro la palabra. Pero no es ilegal. ¿Me explico? Por lo tanto, tampoco considero que sea ilegal, pues será moral, turbio, lo que quieras, que la mujer del presidente de gobierno, en este caso, representando a la organización para la que le han contratado, que esa es otra, que es otra cosa que a mí me chirría como narices consiguió ese puesto en la cátedra esta de la facultad si no cumples con los requisitos que se supone que tienes que tener. Eso fue un dedazo. Eso fue un dedazo, curiosamente, de un órgano que se supone que es autónomo, la universidad no depende del gobierno, y si depende además de alguien, depende de la regionalidad, es decir, quien supervisa a las universidades son las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿cómo narices colocaron ahí a una persona que no tenía los requisitos, el currículum? Hay una cosa más complicada de todo. Sí, porque vamos a meternos con las denuncias que está habiendo sobre, en fin, cómo se está atacando a los jueces y especialmente al juez que está investigando a Begoña Gómez. Ojo, porque además portada de un importantísimo diario es que se ha publicado, al parecer, el número de teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez. O sea, es una cosa bárbara. Pero solo decir sobre el asunto de las firmas y de las recomendaciones de Begoña, que es que cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros, lo grave del asunto es que el presidente del gobierno, como parte, no abandona el Consejo de Ministros y parece que las resoluciones que se toman están con la implicación de él. Eso sí que complica las cosas. Y aunque se ausentase, podría haber comentado a los ministros antes del Consejo de Ministros que sobre todo los ministros saben perfectamente quién es Begoña Gómez. Y luego el juzgado permitirá, la investigación del juzgado permitirá saber si realmente ha cometido alguna infracción, algún delito, eso todavía no lo sabemos. Yo creo que eso no va a quedar en nada. Pero es que las razones por las que Sánchez... Yo creo que Sánchez esto lo está usando como cuartada. ¿Vale? O sea, todo esto, lo de la carta, no sé qué, los ataques a su mujer, no sé qué. Fíjate que lo que ha dicho antes de las hijas, a lo mejor eso me podría... Fíjate, eso me podría encajar un poco más. Pero aún así, yo creo que esto lo está usando como cuartada para el lunes. Es decir, que lo deja, pero por otros motivos que ahora no sabemos y que ya sabremos o no. Pero que insisto, porque le están denunciando a su mujer los de la astroide y los del mano limpias y no sé qué. No te has sentido. No, hombre, no, por favor, pero si este tío tiene la piel de acero. Es decir, en un conflicto nunca son monofactoriales, sino que hay muchos factores y no se conocen. No conocemos todo. Y Pegasus... Evidentemente... Hay una teoría más complicada que la de Pegasus, que está empezando a moverse por ahí, que en árbitros muy pequeñitos y tal, que es Israel y la decisión por parte del gobierno, encabezada por el señor Sánchez, de reconocer al Estado palestino. No jamás, sí. Bueno, al Estado palestino, en definitiva, y que de alguna manera haya hecho llegar Israel, que tiene información delicada de sus relaciones con Marruecos, que quiero decir que Marruecos, por lo que sabemos, es uno de los pocos países árabes que tienen todavía relación con Israel, y que puede ser que a lo mejor ese tipo de situaciones, o lo que tú sugerías, Pegasus, o de pronto el hermano, que es un elemento, un personaje que surge nuevo en toda esta historia, haya hecho que desde la gota que rebose el vaso. Bueno, lo del espionaje de Pegasus, eso está en un juzgado de la Audiencia Nacional, ¿vale?, que ya han pasado tiempo, y ya tienen que saber las partes, porque Sánchez ha denunciado eso, y de los otros ministros que sufrieron, y el juez ha corroborado, que les han hackeado, por lo tanto, que hay gigas y gigas de información en manos de terceros y de enemigos de España, eso es evidente.